Estamos en Agricultura, vamos a realizar la encuesta del día. Señor, buenos días. ¿Sabe usted cuándo se celebra el nuevo año andino? Cada año del junio. ¿Sabe usted por qué se celebra el año nuevo andino? Por el Día de los Campesinos. Un momento especial, ¿no? Sí. Es el 24 de junio de todos los años. ¿Sabe usted por qué se celebra el año nuevo andino? Nuevo andino, porque en esa fecha, antiguamente empezaba el nuevo año, y no el primero de enero. No le puedo decir exactamente la fecha del festejo del andino. ¿Sabe usted por qué se celebra el año nuevo andino? Porque todos somos de Puno, somos andinos necesariamente. Creo que es lo correcto, el festejo del andino. Señor, ¿sabe usted cuándo se celebra el año nuevo andino? El 24 de junio de cada año. ¿Sabe usted por qué se celebra el año nuevo andino? Por los costumbres que realmente los ancestros acostumbraban a hacer. ¿Cuándo se celebra el año nuevo andino? El 24 de junio, el día a día del indio. ¿Sabe usted por qué se celebra el año nuevo andino? Supuestamente el día, la noche más fría de todo el año. Señor, ¿sabe usted cuándo se celebra el año nuevo andino? El 24 de junio de cada año. ¿Por qué? Porque es día del sector agrario, en este sector agrario de agricultura. ¿Sabe usted por qué se celebra el año nuevo andino? Porque el sol se aleja más lejos. Los comunidades campesinas siempre han sido desde antes y hasta actual el costumbre tradicional ellos costuman así quemar ropas viejas o quemar o festejar al año nuevo andino. Señor, ¿sabe usted cuándo se celebra el año nuevo andino? Bueno, el año nuevo andino se celebra el 21 de junio. ¿Y por qué? Bueno, ese es un principio, digamos, un principio ancestral de nuestros antecesores, donde buscan el cambio del sol, el día del sol, el nuevo sol. ¿Sabe usted por qué se celebra el año nuevo andino? Bueno, me parece como un reconocimiento de repente a la producción, a la tierra. Y entonces, a esa perspectiva. ¿Sabe usted cuándo se celebra el año nuevo andino? 24 de junio. ¿Por qué? Para acelerar nuestra parte de abajo. ¿Sabe usted por qué se celebra ese año, el nuevo año andino? Ilústrenos, por favor, un poco más. A fondo. Suerte parcial. Suerte ese mes. Suerte años del año. Vamos al lugar. Joven, ¿sabe usted cuándo se celebra el año nuevo andino? Sí, el 24 de junio. ¿Sabe usted por qué se celebra el año nuevo andino? Sí, en sí, Puno es un lugar donde viven las quechuelas y maras, ¿no? Se sabe también que la concepción del tiempo de la filosofía andina es distinta a la concepción occidental, ¿no? Mientras que la concepción del tiempo occidental es lineal, la concepción del tiempo andino es circular, es bastante diferente. Entonces, por lo tanto, el año nuevo inicia en otra fecha diferente al año nuevo occidental, ¿no? Además, también se sabe que en esa fecha es en la que el sol se aleja más de la tierra, por eso hace tanto frío acá. Y, bueno, que yo sepa, eso es lo que tiene que ver. Buenos días. Buenos días. ¿Sabe usted cuándo se celebra el año nuevo andino? El 21 de junio. ¿Por qué? Es para hacer recordar lo que es el pago a nuestra tierra, Pachamama, también el hecho de que por esta temporada, por esta fecha, el sol está más lejos que de costumbre, ¿no? Por eso es que por esta temporada también percibimos más lo que es el frío. ¿Sabe usted por qué se celebra el año nuevo andino? ¿Por qué se celebra? Recordando a nuestros ancestros, como le digo, este... Principalmente eso, ¿no? Sí, sí, recordando a nuestros ancestros. ¿Sabe usted cuándo se celebra el año nuevo andino? El 24 de este mes. ¿Sabe usted por qué se celebra el año nuevo andino? Por costumbre. ¿Sabe usted por cuándo se celebra el año nuevo andino? Se celebra el 21 de junio. ¿Sabe usted por qué se celebra el año nuevo andino? Se celebra por el día del campesino. No es lo que... No es lo que... Gracias.